¿Qué tal? Buenos días, nosotros somos del IEU, nuestro equipo se llama El Molcajeta Asesino, mi nombre es Ángel Barrera, Hugo Fillol Martínez y Alejandro Zanel Estefanone. Hoy nos tocó Cocina Española, vamos a hacer dos platos, uno llamado paella y otro que va a ser una crepa, que vamos a hacer un postre, también vamos a hacer una bebida que se va a llamar sangría, asimilando la bebida tradicional española. Buenos días, mi nombre es David Herrera, somos del grupo Funny Kitchen, nos tocó el día de hoy la Cocina Española y somos integrantes de la UVM. Hoy tenemos como ingrediente secreto el azafrán, estamos en la segunda fase, mi nombre es David. Mi nombre es César Villegas, también integrante de Funny Kitchen. Bueno, agarra unos cuantos, ¿no? Sí, acá están las bolsas, agarra unas, ¿no, Zanela? Igual para marinar nuestros ingredientes y que suelte el saborcito. ¿Con dos naranjas? Sí. El secreto, pues es el trabajo en conjunto, en equipo, conocimientos. Y, pues, tratando de hacerlo mejor. No, ese es arándano, ¿verdad? Sí. Flor, acá está, 35. No, está muy cara. Aquí vamos a comprar costilla de cerdo, que es también para acompañar la paella. No, mi amigo, ¿sabes qué? Voy a querer hasta acá, de aquí hacia arriba. Sí, sí, se excedió en tamaño y también buscamos que no haya ninguna merma. Tiene que ser un arroz precocido para la paella, para que a la hora de la cocción, como es muy caldoso, tiene que cocerse perfecto el arroz y no se tiene que batir. Un vino blanco, porque a la hora de agregar el vino tinto, si se lo agregamos a la paella, nuestra paella va a ser amarilla. Tenemos una tonelidad para el azafrán y, como es el ingrediente principal, no queremos matar el color. Y con el vino blanco transformaríamos todos los colores dentro de la paella. Y no podemos sustituirlo por ningún ingrediente, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar un camarón y agarramos el vino. No, para bajarlo en cuanto a productos. Ah, ok. ¿Y ya no lo llevamos? No, ya no. Igual si nos alcanza para la Jamaica, ¿eh? Pero sin el vino. Sí, sí, sin el vino. Buenos días. Buenos días. Sí, muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Cómo... 92 pesos? 80, 90, 50. 14 pesos. No, no puedes usarlo. 16. 16 pesos. ¿Y si sacas una naranja? ¿Unsamos de naranja? Pues sí. Sí, ¿no? Así está bien. Gracias. Voy a andar cargando. Pimientos. Uno más bonito, cabrón. Uno guapo. Echalo, échalo. Vas a agarrar un tomate bola, ¿no? No, los tomates están de allá. No, y tomates, esos son más caros, amigos. Ah, sí, están muy cañones esos. Vamos preguntando, ¿a ti qué te falta? ¿A ti qué te falta? Pero obviamente no te acuerdas en el momento. Como estás pensando en tantos tiempos, no te acuerdas de realmente si te falta algo del primero, si te falta algo del segundo. Es que no te van a vender menos de cebollín. Ve, cambray por pieza, 4 pesos. Sí, o sea, bueno, básicamente que se vea fresca, que no esté quemada, porque, por ejemplo, hay algunas que están todas negras, no nos sirven, están muy quemadas. Entonces, bueno, una que esté bastante verdecita, que esté totalmente fresca, como esta, por ejemplo. Va a ser para la bebida, es una bebida de limón sevillano. Bueno, aquí básicamente que los limones no estén duros, que se sientan bastante jugosos y con eso es suficiente. Que, bueno, la cocina española como tal, nosotros no la manejamos muy bien, al 100%. Pero, bueno, a base de eso tenemos las bases, la cual vamos a implementar ahora y ustedes se van a dar cuenta que son platillos muy tradicionales, pero le vamos a dar el toque que ahora se está ocupando, lo que es la de construcción, lo contemporáneo. Vamos a llevar una de estas. Dos de estas, ¿no? Vamos allá para las carnes frías. No, ahorita vamos a comprar jamón serrano, porque vamos a, en la primera entrada, que es la del gazpacho, vamos a meter una tierra de jamón cerrado en el plato para adornarlo. Aquí está, güey, ¿a dónde vas? Uy, este es el mismo problema de la vez pasada con el arroz. Precio, precio. Yo calculo que llevamos como unos 70. No, no, más. No, como unos 70. No, ya llevamos como 80. Como 90. Si no podemos hacer un cubo, hacemos un rollo. O sea, largo. Largo, largo, lo cortas de los dos lados. O los podemos enrollar, los mochamos a la mitad y los pagamos. Sí, pues, güey, ¿qué te estoy diciendo? Acá estamos discutiendo, bueno, qué presentación le vamos a dar precisamente al pescado. El problema es que necesitamos un pescado firme, porque lo que queremos hacer es realmente un cubo. Quedamos el bacalao en un cubo. El mejor, 69, el kilo, este. Escojimos un basa. Bacalao no manejan acá, pero escojimos un filete de basa. Ya, vámonos. Ya. A las puntas le pones palillo. Ahí tenemos palillos. ¿Sabes qué? Trabajar este va a estar medio... No, me puedes cobrar menos. 82. No nos los cambio. Vámonos. No nos dio cambio. Ojalá. 30 segundos. 20 segundos. 10. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.